Con nuestra mirada fija en Jesús, hacemos esta alabanza, estoy pensando en Dios. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se despía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo, que después de dos mil años, entre tantos desengaños, pocos viven el amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor, si el fervor y la alegría, fuesen las madres María, y los padres San José, y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor, si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyos los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. El ángel del Señor anunció a María y fue concebida por obra de gracia del Espíritu Santo y hoy vive en nuestro corazón el Salvador. A María